Bueno, bienvenidos a todos y todas a los que están aquí en esta llamada. Esta es la reunión para platicar sobre el desastre de viviendas de San Antonio y la energía CPS. CPS, energía y los desastres de viviendas de San Antonio. Tenemos traducción y estamos grabando esta llamada también. Vamos a estar guardando esta conversación. Va a ser solamente una parte de una conversación más grande que seguirá. Y vamos a tomar un momento para preguntas en algunas partes de la conversación. Y si quieres dar comentarios, puedes poner tu comentario en el chat. Y el propósito de esto es tener una conversación con San Antonio. Hemos tenido una conversación con las organizaciones de San Antonio que están haciendo trabajo para ayudar con esta situación de clima. Y entonces estamos, esto es algo que hemos estado haciendo desde 2020. Hemos estado preguntando qué quiere decir esto para nuestra ciudad. Nosotros pusimos recomendaciones en octubre y cuando Uri, esta tormenta invernal vino, entonces eso puso pues otro, hizo que las cosas se pusieran más complejas de lo que ya estaban. Y voy a poner aquí una carta que nosotros hemos hecho para tener justicia energética. En esta carta ponemos que queremos que se termine la póliza de desconexiones de utilidades para familias vulnerables. También elevar la conservación como algo esencial, un elemento esencial para una recuperación de COVID-19. Y también queremos que nos incrementen la estructura de cómo se está cobrando para las utilidades, que ya no se incremente y que sea justa esa incrementación. Y también desarrollar un plan para poder responder a estas tormentas. Y hemos estado teniendo estas llamadas, estas conversaciones ya por mucho tiempo. Por ejemplo, sabemos que hubo como 400 mil personas que no tuvieron energía durante esta tormenta. Y pues hemos estado en conversaciones de quién es que tiene la culpa por todo esto, ¿verdad? Entonces, sabemos que este sistema está claramente roto, no está funcionando. Y también nosotros hemos hablado de las cosas que ya existían antes de esto, que es el racismo y un sistema que está hecho, que es discriminatorio a comunidades. Y cuando estábamos hablando sobre COVID, qué es lo que nos hace más vulnerables, pues estábamos hablando con el alcalde sobre qué es lo que nos hace vulnerables. Y luego llegó esta tormenta invernal Uri y hemos seguido pues hablando de estas cosas con él. Y hemos estado hablando, por ejemplo, sobre tener una infraestructura que pueda apoyar las viviendas, las familias en estos desastres. Y en San Antonio tenemos que también tener en cuenta una recuperación que pueda ser justa para las familias que no tienen mucho dinero. Y vamos a estar preguntando cómo nosotros podemos mantener a las familias seguras durante estos tipos de desastres. Una de las cosas que hemos aprendido es que como con COVID hay grupos que son más vulnerables, grupos, comunidades más vulnerables. Y en un nivel fundamental, tener una vivienda es un tema de vida o muerte. Nosotros queríamos, teníamos expectativas más altas de San Antonio. Sabemos que en CPS, esta energía están hablando sobre hacer las cosas más lentas y también tener más energía de gas, en vez de hablar sobre las energías renovables. Y sé que estamos hablando de todo esto, todo de un solo, pero los desalojos es algo muy, muy grande que está sucediendo ahorita. Y estamos pensando en las viviendas, en términos de qué es lo que debe tener un alojamiento seguro, especialmente cuando tiene que ver con desastres de clima. Tenemos aquí algunos panelistas, aquí tenemos a Seiba Ili, que es la interpretadora, es una activista. Y otra vez, si ustedes están entrando aquí a esta conversación, abajo de la pantalla, pueden encontrar un mundito ahí para usar la opción para poner español. Y Ralph García es también un activista y Ralph fue impactado de una manera muy única y es una historia muy interesante y va a compartir con nosotros. Él va a hablar sobre cómo hay un... y también está Adam Jacobs, que va a estar presentando su información. Él ha estado trabajando con un sistema de energía y también mirando a programas como CPS Energía para poder estructurar las viviendas para desastres naturales. Y entonces, esas son las personas que están aquí acompañándonos hoy en esta conversación. Y sí diré de que esto vamos... Vamos a hablar con un poco de lenguaje técnico, pero vamos a tratar de explicarlo lo más simple posible. Y queremos hablar de maneras para ahorrarnos dinero nosotros y también de maneras de hacer cosas de manera razonable. Y también hablando de programas de tener, por ejemplo, termómetros que pueden ser usados de manera más avanzada, aunque uno no esté en la casa, que pueda programar eso. Y también dentro de las escuelas, cómo podemos implementar programas para poder poner, por ejemplo, los paneles solares en las escuelas. También que las personas puedan rentar los techos a CPS para poder poner sus paneles solares. Entonces, nosotros queremos enfatizar que nos gustan estos programas y nosotros lo que queremos es ver más de estos programas. Y lo que nos entristece es que CPS, por ejemplo, puso como una propuesta al mercado y no están mejorando estos programas mucho. Y nuestros pensamientos con URI y todo eso es que tenemos que tener un colectivo y sentarnos y pensar en esto de verdad. Lo que hemos estado haciendo, la verdad, no es suficiente como comunidad. Y tenemos que de verdad pensar en un programa agresivo para poder salvar más vidas. Entonces tenemos que hacerlo más fuerte. Pero hay un problema de confianza aquí en San Antonio con esos que han trabajado aquí en San Antonio con las utilidades. Hubieron dos esfuerzos de peticiones para que CPS reformara su sistema y también para el sistema de agua de San Antonio. Y en esas dos veces las utilidades de la ciudad usaron mecanismos legales para salir de la obligación de cambiar sus sistemas. Y en esencia lo que hicieron en esos casos fue que dijeron lo que importa primero para ellos es la gente que les deben a ellos en vez de la gente que está en San Antonio. Y entonces quiero poner aquí, esta es una conversación que ha seguido, que ha estado sucediendo por mucho tiempo. Y hay un billón de dólares que San Antonio puede recibir, esta es la CEO de CPS. Dice, esto es la belleza del poder municipal. El poder municipal no deja a las personas que están sufriendo con sus billes individuales. El problema aquí es esto del billón de dólares. Hay mucha conversación a nivel estatal y pues la verdad no hay un nivel de confianza por lo que hemos visto en sus acciones de estas compañías de utilidades con estas peticiones que hemos hecho nuestros pedidos. Y hay cinco áreas que esta coalición está trabajando. Lo primero es, pensamos que va a haber más demanda de parte de la ciudad. Tenemos que tratar de poner programas de perdón, de pagos, por si las personas no pueden pagar, para que las compañías no apaguen la electricidad, la energía a las viviendas que no puedan pagar sus utilidades. Entonces, vamos a usar el chat, vamos a estar mirando aquí si ponen preguntas. Se lo voy a pasar entonces a Ralph en un momento. Yo conocí a Ralph hace varios años y estábamos hablando antes de esta llamada de que... Y él va a describir esto un poco más su situación, pero como alguien que está dependiendo de la electricidad para su sobrevivencia, se le apagó su energía tres veces. Entonces, se le apagó su energía y yo pensé que el programa crítico de energía tiene que ver con personas que están en ese programa porque su vida, necesitan aparatos para poder respirar o que tienen que estar conectados, ¿verdad? Entonces, ah, quería decir, estoy muy alegre con las personas que están llegando aquí. Lo voy a pasar a Ralph García y después Ralph, voy a introducir a Adam y entonces vamos a estar creando preguntas. Mientras vamos, Ralph, si puedes prender tu cámara y tu micrófono. Gracias. Hola. Hola a todos y todas. Yo me llamo Ralph García. Tengo 25 años. Tengo problemas con mi espalda y es una condición que yo nací con esto y desafortunadamente es una condición terminal y pues he tenido varios diagnósticos de esto. Cuando me dieron el primer diagnóstico, había múltiples cosas que estaban sucediendo. Me diagnosticaron a los cuatro años con esto. Y esto, vivir con una deshabilidad con esto, con algo como la columna vertebral que esté mal así es algo muy difícil. No, por ejemplo, yo no puedo hacer cosas muy básicas por mí mismo. Yo no puedo cortar mis propias vegetales. Es algo muy difícil emocionalmente, físicamente y también pues me afecta mentalmente a mí. Y pues mi condición ha progresado por la naturaleza del problema. Y también he estado desarrollando problemas con mi respiración. Y entonces tengo que tener muchas máquinas para poder mandar aire a mis pulmones. Y hay varias máquinas que uso, como una ventiladora para poder respirar. Y también hay otra máquina que me limpia los pulmones. Entonces es algo muy difícil para mí. Entonces estas máquinas no solamente me mantienen vivo, pero también me incrementan la calidad de vida para mí. Y para muchos pacientes como yo. Entonces lo que pasa es que esto hace que la vida sea un poquito más fácil. Pero se necesita energía para poder sostener estas máquinas. Y sin esa energía, entonces la vida se vuelve algo muy difícil. Y hasta me puedo morir. Y entonces cuando estamos hablando de la tormenta invernal Uri, aquí en San Antonio, en Texas, nosotros lo que sucedió conmigo es que por culpa de las personas que han tenido negligencia para estos tipos de situaciones, nosotros tuvimos que... Tuvimos que... Como estado, fuimos a un estado muy horrible y hubieron personas que se quedaron en lo oscuro con mucho frío. Y sabemos que la comunidad más de edad avanzada también estaba peleando por su vida para poder sobrevivir en esas condiciones. Y es algo que nosotros nos tenemos que... En esos momentos uno se pregunta qué es lo que va a suceder ahora conmigo. Esta situación se sintió muy personal para mí. Y yo he tenido situaciones donde han apagado mi energía en el pasado tres veces. Y esta fue otra vez más. Y mi madre, la que me cuida, ella siempre ha peleado por mí. Ha peleado por mi salud, por todo lo que tenga que ver conmigo, como muchos papás y mamás de personas con deshabilidades. Ellos pelean por sus hijos y hijas y hacen todo lo posible por pelear por sus derechos. Y lo que no vemos estos días es... Papás, los que estén viendo esto, ustedes saben que ser papá y mamá quiere decir que van a hacer todo lo posible por sus hijos. Y desafortunadamente mi mamá también es una sobreviviente de cáncer y también tiene deshabilidades. Y ha sido muy difícil, la verdad. Yo he crecido y he visto estas dificultades para nosotros como familia. Yo con disabilidades y ella también. Y también lidiando con la pobreza. Y también... Cuando... Pues la verdad nosotros tenemos muchas dificultades todos los días y tenemos que tener una rutina. Y nosotros pues tenemos que confiar y poner nuestra confianza en otras personas que nos ayuden, como terapistas, doctores y personas que puedan darnos los servicios necesarios para que nosotros podamos funcionar. Pero... Yo estoy aquí para hablar especialmente sobre CPS Energía. Ellos tienen un programa que se llama Ayuda para... Ayuda crítica. Ayuda de cuidado crítico. Esto no es un programa muy bien reconocido y este es un programa que ellos han puesto para ayudar a las personas con discapacidades. Personalmente yo siento que no es, que no está haciendo eso. Y es un programa para protegerlos a ellos mismos, no a nosotros. Supuestamente están ayudando a la comunidad discapacitada. Y porque debajo de este programa me han cortado mi electricidad varias veces. La primera vez la pagaron porque... Porque nosotros no renovamos ese programa. Se nos... No nos llamaron. No nos dijeron es tiempo de renovar este programa para ustedes, para protegerlos. Entonces, hay una fecha de expiración y uno tiene que estarles llamando continuamente a CPS. Y entonces, si tú no llamas, entonces te van a sacar del programa y quitan tu nombre en esa lista. Y cuando eso sucede, entonces eres elegible para que te corten el poder, la energía, perdón. Y lo que sucede con eso es que pacientes como yo, que nos quitan la electricidad, es muy difícil. Es decir, yo he tenido... Bueno, la segunda vez que me cortaron la electricidad en julio 2020, lo que sucedió esa vez, la verdad fue muy horrible. Yo estaba dormido en mi ventiladora y... De repente se apagó. Y cuando eso sucedió, eso me perjudicó mis pulmones. Y en el momento que estaba respirando, que la máquina me estaba ayudando a respirar, la mejor manera que yo lo pueda describir es... Sentí como que si un tren me pegó en el pecho y no pude respirar. Y de repente, pues, tú tratas de respirar profundo, tratas de hacer, tratas de ver qué es lo que está pasando, nada está funcionando. En ese momento, pues, yo me he visto en esa situación ya dos veces en el pasado. Y luego, pues, uno se da cuenta de que eso no está bien. Porque, bueno, la vida de uno, pues, no es un juego. No es algo que se pueda... Que pueda estar sucediendo así, verdad, que estén jugando con nuestras vidas. Y tuvimos que unirnos con mi mamá para poder seguir peleando para que nosotros tengamos la oportunidad de tener electricidad. Y cuando llegó esta tormenta invernal, Uri, la verdad, fue muy difícil también. Y esto fue porque... Cuando se apaga la electricidad, por veces se va por una hora o dos horas, uno dice, voy a estar bien. Pero cuando sucedió esto, cuando las luces se apagaron, Yo estaba hablando con mi mamá y mucha gente no sabe qué es hablarle a la mamá, a su mamá en lo oscuro sobre todos los planes del día o planificando una fiesta. Y luego, pues, que eso suceda, pues, y tener esa conversación y luego la energía, la electricidad se va. Y porque se apague la electricidad, eso cause como un ataque a su mamá. Y como yo, pues, estoy descapacitado, yo no le puedo ayudar. Y tú, y pues, yo en ese momento sabía que ella estaba pasando por esta situación. Y en ese momento, ella, entre su ataque que tuvo, Ella, de alguna manera, pudo decirme, las cosas van a estar bien, Dios nos va a proteger. No te preocupes. Y pues, en ese momento, tú no puedes llorar, no puedes estar vulnerable, tienes que hacerte fuerte en ese momento. Y ya cuando pasaron cinco minutos, Y cuando ella ya se pudo levantar, ya ella no, 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 no pudo descansar. No hubo tiempo para pensar. Ella tuvo que salir de su ataque que le pegó para ayudarme a mí. Mis máquinas no estaban funcionando. Y las máquinas que me ayudan con la congestión, no servían, porque necesitaban energía. Y todo lo que tienes es, todo lo que yo tenía, era una batería que me iba a durar seis horas nada más. Y un aparato de mano para poder respirar. Yo no tuve tiempo para llorar, no tuve tiempo para estar triste sobre esta realidad. Simplemente tuve que luchar. Y de la misma manera que mucha de la comunidad incapacitada tuvo que, Descapacitada, tuvo que hacer. Y pues, nosotros pues tratamos de agarrar muchas cobijas a mi cuarto, Porque es el lugar más calientito de la casa. Y pusimos las almohadas del sofá en el suelo, Para poder sentarnos ahí, porque el piso estaba muy helado. Y luego pusimos las cobijas encima de las almohadas, Para poder asegurarnos de que estuviéramos calentitos. Y pues, En ese momento también insulamos las ventanas con toallas, Y pones todas las cobijas posibles encima de la ventana, Para que no entre el frío. Y nos pusimos toda la ropa que pudimos en ese momento. Y también insulamos la puerta. Pusimos toallas en la puerta. Y luego cierras la puerta, Y te aseguras que está cerrada perfectamente. Y te aseguras de que no está entrando nada, nada de aire helado. Y todo esto, pues, solamente con un poquito, Con mitad de una bolsa de pan, nada más, Y cacahuate. Y haces una oración, Para que puedas sobrevivir a esta situación. Este programa de cuidado crítico, No me ayudó. Cuando yo llamé a CPS, Me contestaron con su sistema automatizado de llamadas, Y pues no me contestó nadie. Cuando yo llamé, Lo único que podía hacer es luchar para seguir vivo. Y no sabíamos cuánto tiempo no íbamos a tener electricidad. Entonces, pues, traté de no usar mi celular. Para poder mantener un poco de batería. Y me acuerdo que estaba tratando de respirar con una fuerza. Que, pues, tenía miedo de que si yo cerrara mis ojos, Que si yo me despertara, No sabía si mi mamá iba a estar ahí todavía conmigo. Nadie tiene que, Nadie, Tiene que pasar por algo tan horrible así. Y cuando tú piensas que las cosas van a estar bien, ¿Qué es lo que sucede? Pues, Para mí, La energía de CPS, Prende la energía por solamente 45 minutos. Eso fue lo que hicieron. Y en esos 45 minutos, Te sientes tan alegre de que puedes usar la energía. Pero, Sabemos que no tienen un sistema donde pueden dar paneles solares, Para poder ayudar a los pacientes, Para poder sostener a estas máquinas prendidas. No hay una contestación a estas preguntas de parte de ellos. Esta es una situación de morales. Tenemos que preguntarles, ¿Están tratando de proteger a las personas? No pueden estar jugando con la vida de las personas Por pensar más en el dinero. No tiene, Esta no puede ser una situación como esa. Necesitamos recursos, Especialmente con la comunidad Con discapacidades, Que ha estado gritando y pidiendo por recursos por mucho tiempo. Nadie debería de pasar por algo así lo que pasé yo. Es muy, Muy malo. No importa Quien eres. Simplemente es, No está bien. En vez de poner a las comunidades de mayor edad, Y también a las personas con discapacidades, En una situación de dificultades, Deberíamos estar poniendo a estas comunidades primero. Gracias. Gracias, Ralph. Agradezco pues mucho tu testimonio. Gracias. 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 Vamos entonces a introducir a el próximo panelista. Y pues ahorita estamos tratando de hablar más sobre los programas que podemos implementar. Estamos viendo un documento antes de esta llamada que tenga que ver con todos estos programas. Lo que quiero compartir un poquito de esto antes de que hable Adam. Por mucho tiempo hemos estado diciendo que esto de la eficiencia está costándonos mucho. También pues han hecho acciones que están contaminando, ¿verdad? Las aguas. Aquí tengo información sobre lo que ha estado pasando por los últimos siete meses. También escuchamos de que San Antonio puede hacerse el lugar más costoso. donde no va a haber asequible para las personas que viven aquí porque se va a poner muy costoso para poder pagar por nuestras utilidades. Sé que en una de las reuniones el alcalde se le preguntó que de dónde salieron estos números. Y también pues podemos decir de que exageraron un poco de nuestros números. Y eso es lo que nosotros decimos que por eso hay como un desacuerdo sobre la conservación. Y estamos tratando de promocionar una visión de conservación que sea mejor y sabemos que podemos sacar más de estos programas si nosotros queremos, si nos organizamos. Entonces, la otra cosa, cosa que yo quiero mencionar es que hay un plan de recursos. Una de las cosas que hemos estado teniendo dificultad es, con esto de nuestra carta, es cerrar esta compañía de Spruce que está contaminando. También queremos que las emisiones sean menos, la contaminación en el aire y que se use menos carbón. Y no está basado en nada específicamente, pero esto nada más lo estoy diciendo para discutir, para tener una conversación sobre esto. Otra cosa que quiero decir sobre este reporte que presenté es que en el noticiero dijeron que nos va a costar 12 dólares más en nuestras utilidades por cerrar las factorías de carbón. Nuestra campaña está empujando para salir de esto para el 2030. Están diciendo de que aquí va a estar muy caro para pagar las utilidades y de que vamos a pagar 12 dólares más. Y continuamos a ver que estamos viendo que van a haber problemas con todo esto. Entonces, Adam es parte de un grupo que hacen, que dan información de expertos con estos temas. En este caso, Adam va a describir cómo hay muchos beneficios con la conservación de energía. Teniendo una casa con insolación o sin insolación puede salvar vidas. También tuvimos una llamada recientemente con el juez del condado y dijo que pueda ser que vamos a, que pueda suceder esto en 10 años. No va a suceder ahorita, pero la verdad es que podemos ver que esto suceda en el verano. Sabemos que ahorita, con el cambio climático, que pueda suceder cualquier cosa, porque las temperaturas no están normales, las cosas no están sucediendo normalmente. Y nosotros estamos hablando de los momentos a los dos lados, muy frío o muy caliente. El uso de cada casa se ha reducido en San Antonio y eso pues la verdad es muy bueno. Aquí voy a dejar que Adam siga entonces para que describa todo lo que él ha aprendido con su, con todo lo que él ha buscado. También CPS salió con su programa Step, que se llama Flex Step, dos días después. Nosotros contestamos con nuestra respuesta. Entonces quería ponerla aquí para que ustedes sepan cómo, dónde, qué fue lo que dijimos. Nosotros pusimos que URI fue un, esta tormenta fue una tormenta que nos, nos puso en una situación de alarma, donde nosotros tenemos que reevaluar todo lo que estamos haciendo. Tenemos que poner programas críticos. Para poder contestar a estas situaciones de temperaturas extremas. Entonces estas son algunas de las notas que nosotros hicimos, que les mandamos a ellos. Y sabemos que cuando nosotros sí hagamos nuestros pedidos de lo que queremos, entonces tenemos que hacerlo más agresivamente. Con eso entonces quiero presentar a Adam para que presente su información. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias Ralph por tu historia. Fue muy instructiva tu historia. Y ayuda a poner una cara a la experiencia que ha tenido muchas personas ahorita. Y sabemos que estas son, yo he estado trabajando con estos programas FLAGSTEP y otros programas de San Antonio por mucho tiempo. Y lo bueno de la eficiencia de energía es que hay muchos beneficios, incluyendo ahorrándonos el costo de todo esto y también teniendo una infraestructura que sea más tangible y más que nosotros podamos confiar en esa infraestructura. Voy a empezar entonces la presentación, ustedes la van a poder ver aquí, un momento por favor. Hola que puedan ver esto. Greg me puede dejar saber si no lo pueden ver. Sí lo puedo ver. Qué bueno, gracias. Como dijo Greg, esto se trata de poder recuperarnos de un desastre climático, esto obviamente nos va a ahorrar dinero, pero en esta situación también puede salvar vidas. Un poquito sobre mí, nosotros en Energía Optimal dan información, servicios técnicos al Estado y a los gobiernos locales para poder tener eficiencia de energía para decarbonizar nuestro medio ambiente. Yo tengo experiencia en Económica, ingeniería de energía y pólizas ambientales y también he tenido experiencia en el sector privado y público con la eficiencia de energía. La agenda de hoy es, voy a hablar sobre la eficiencia como recurso, como pólizas públicas, también voy a hablar sobre los beneficios y también los costos de la eficiencia para las personas que están pagando a CPS Energy y otros beneficios para recuperarnos de un desastre. Y voy a empezar entonces para hablar sobre los comentarios de CPS con este programa de FLEX. FLEX, como dijo Greg, el programa es algo bueno, la conservación va a ayudar a los residentes de San Antonio, pero una de las cosas que yo, una de las cosas que yo vi que era un poco raro, esta referencia que dice FLEXSTEP habla sobre la conservación como la quinta gasolina y esto lo harían para poder supuestamente conservar. Yo había escuchado esto en mi carrera, es que la energía eficiencia es la primera gasolina, la primera línea de defensa, no el quinto. Entonces, este es un término que lo usan el Consejo de Americanos para la eficiencia de energía económica, dice que la primera gasolina es lo más mejor para poder tener desarrollo económico. y asegura la prosperidad de la eficiencia de la eficiencia de la energía. Y lo que quería enseñar aquí es cuando nosotros decimos primera gasolina, les estoy aquí demostrando todos los recursos que podemos usar para darles energía a los clientes. Entonces, por ejemplo, podemos usar el viento, paneles solares, nuclear, y lo que está al lado es lo que estamos ahorrando en dólares por usar energía más verde, la eficiencia. Entonces, vemos aquí en el diagrama que hay otros que cuestan más y pues aquí el gas natural pues es algo que se usa más, pero obviamente vemos que lo más efectivo es usar la eficiencia energética. Y también esto demuestra lo que CPS ha puesto en su información pública. Esto les demuestra lo que pagaría una persona que está pagando sus utilidades debajo de este programa de FLEXTAB. Y ponen ahí el costo de colectar los fondos para pagar por el programa de eficiencia de energía. Pero eso también demuestra, usualmente, esto debe de también proporcionar información sobre los beneficios. Y eso son cosas que deberían de demostrar reducciones en sus viles. Pero es muy interesante como ellos están poniendo aquí la información por los fondos que tienen que colectar de la gente, pero no están demostrando a dónde es que va ese dinero extra. Nosotros hemos preguntado sobre esto. Queríamos sacar más información sobre la ecuación. Cómo es que está sacando esta cuenta y también cuáles son los beneficios. Y lo que vimos en el plan de recursos del plan flexible, esto es directamente de su página de CPS. Vemos que este ejemplo de una persona que está pagando por sus utilidades está bajando. Y parece que es como 12% de reducción en sus utilidades. Y la otra parte de esto es, para poder tener los beneficios de las conservaciones, tienes que participar en el programa. Y algunas personas están preocupadas de que hay personas que van a estar pagando por este programa, pero no van a estar recibiendo los beneficios. Y hay personas que hacen ese trabajo de asegurar de que las personas están participando y recibiendo los beneficios. Y parece que un tercio de las personas que tienen energía con CPS estaban siendo parte de este programa. Y la duración de esos beneficios de la conservación es, por ejemplo, usar focos eficientes o usando otros, preparando la casa para usar menos energía. Y esas personas, por ejemplo, recibirían beneficios muchos años después de pagar por la parte inicial. Y CPS, cuando ponen los 44 dólares, no están específicamente dando detalles de cómo es que están haciendo, creando esa cantidad. Y aquí vemos que, aunque están pagando 44 dólares, había mucho enfoque sobre la conservación, porque no quieren que sea muy costoso. Pero usando la matemática que ellos usaron, la persona regular debería estar ahorrando 187 dólares. Y en el verde, pues, están sacando 143 dólares y eso sería lo que está ahorrando. Es cuatro veces más el ahorro de lo que se hace ahorita. Entonces, las personas tienen que, entonces, invertir lo más posible. Esto, pues, es un argumento financiero, nada más. Esto es para demostrar que los clientes están ahorrando más y podemos hacer, tener una discusión para poder asegurarnos de que sí se está haciendo este ahorro. Y también hemos visto de que han habido más personas que están participando en este programa STEP. Y muchos de los que están en los programas de bajos recursos, la participación de esto viene a, no tienen un costo extra. Y este programa, pues, parece que sí está apoyando a las personas de bajos recursos. Y necesitan ellos tener una estrategia más agresiva, más fuerte para poder poner más personas en este programa. Y hay lecciones que nosotros podemos aprender para asegurarnos de que más personas están recibiendo este beneficio en vez de nada más los 44 dólares. Eso, pues, pues, justifica poder implementar un programa más robusto, más fuerte. Y este es un tema que muchas personas buscan los diferentes componentes para poder entenderlo más. Esto demuestra el nivel de beneficios que la gente puede recibir, aparte de los ahorros de energía. Voy a hablar un poquito de algunos. Y hay mucha información que se ha escrito de cada uno de estos. Y eso, pues, hace un caso muy fuerte para la conservación de energía. Voy a empezar con la eficiencia energética con la salud. La salud está muy relacionada y yo conocí a alguien que estaba trabajando en las dos cosas, en la energía y también en la salud. Y estaba haciendo, creando información sobre los beneficios de la energía, la conservación de energía, cómo eso afecta o beneficia a las personas que están teniendo dificultades con su salud. Hubieron consecuencias específicas para las personas que no tenían casas, que estaban, que se habían creado, que se habían insulado o preparado para situaciones climáticas. Y sabemos que en esta situación que se está empeorando, que las personas con menos recursos van a ser los que van a ser más impactados por este cambio climático. Y también esto, pues, puede darnos un empujo más para escoger la conservación de energía. Y los beneficios de trabajo con la conservación de energía se crearían más empleos. Y aquí hay una... Se demuestra de que se crearían 162 trabajos o más en el estado de Texas. Y eso incluye 12,000 personas solamente en San Antonio que beneficiarían de esta... De esto. Eso puede ser, por ejemplo, instalar insolación, aire acondicionado, calentones y todo eso. Entonces, otra cosa que yo vi que fue muy positiva es, cuando estamos hablando de los beneficios de empleo, vimos, por ejemplo, que en COVID los negocios individuales están teniendo mucha dificultad, pero la conservación de energía se puede hacer por parte de los negocios pequeños. Y también los negocios que son micros, que son bien chiquitos, pequeños, ellos también pueden ayudar a dar esta infraestructura a las casas. Los negocios de familia pueden ayudar a darle beneficios a las personas que viven en San Antonio. Cuando hablamos sobre la dificultad de utilidades, esto fue de una página donde han hecho muchos estudios, cuando están viendo, midiendo cómo afecta a las comunidades más vulnerables estas situaciones. Entonces, sabemos que las casas, las familias que no son no blancas tienen más dificultades. Greg y yo estábamos viendo esto antes y las estatísticas específicas de San Antonio es que uno en cada cinco casas usa más de la mitad de su dinero en utilidades. Y creo que no sería los 44 dólares que sería lo más difícil, sería si se está usando bastante la energía. Por ejemplo, si hay una persona que está usando 13 mil de energía y otra que no está usando tanta energía, la diferencia es teniendo una casa que está insulada que les está costando más mensualmente. Entonces, para reducir eso, entonces va a ayudar mucho a las familias. Y creo que no hay que verlo nada más como los 44 horas, que es bastante, sino también ver a lo largo los beneficios que van a impactar a las comunidades más vulnerables de color. Entonces, esto lo dice todo y el valor de la conservación de energía es la experiencia que Ralph describió. Por ejemplo, poner las toallas y las cobijas en la puerta. Esto es algo del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Dicen que cuando están las cosas normales, cuando tenemos la deficiencia de energía, eso puede ayudar mucho con todo lo básico. Pero cuando está en una situación de emergencia, eso puede ayudar a salvar vidas. Y la habilidad, lo que ves aquí a la derecha es un ejemplo de una casa que está insulada. Y en una situación de extremidad, esta casa va a poder retener en tiempo de calor afuera, va a mantener lo más fresco adentro. Y si está frío afuera, va a mantener la casa calientita adentro. Entonces, hemos ya visto muchas, muchas razones por qué la conservación de energía es beneficiosa para que CPS Energía tome este paso y que las personas de San Antonio también. Es muy claro de que lo que ustedes sintieron con esta tormenta invernal, de que si tuvieran más infraestructura como esta insolación, entonces no tuvieran tanta dificultad y se pudieran llegar a una situación más segura y no tuvieran esos problemas de las pipas, las tuberías que se explotaron porque estaría insulado todo. Necesitan una situación donde las casas están reteniendo la calor por dentro o lo helado también, dependiendo de la situación. Y si el departamento de energía no es suficiente para convencerlos, no sé qué más les puedo decir. Creo que es importante poder entender esto detalladamente. Esto es esencialmente, por ejemplo, CPS es el administrador del programa y en sus reportes que está aquí abajo tienen la ecuación de beneficios de costos y tienen la proporción del costo de beneficio. Eso lo comparan a los incentivos para participar en el programa y también los costos administrativos. En el tiempo del año 2020, ellos calcularon lo que les tomaría para poder tener este programa y la verdad es muy bueno para la energía CPS que tome esta decisión de hacer la eficiencia energética y ellos pues no tienen el poder, por ejemplo, de cambiar los costos de la gasolina. Si las cosas cambian dramáticamente, se van a quedar con las inversiones que han hecho en el sistema que tienen ahorita. Pero en una situación de que CPS tenga este programa de conservación, sería más una situación mejor para todos porque no sucedería lo mismo. Aunque las cosas cambien, dependiendo de la situación afuera, no cambiaría con las utilidades. Hemos hablado sobre FlexTap, que es el programa que CPS ha dado para poder lidiar con las cosas que vienen. Eso también está con el plan de clima, de acción de San Antonio. Y está también viendo la trayectoria de dónde será, qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar a nuestras metas. Es algo muy progresista, pero sí se puede lograr. Esto tomaría las medidas tradicionales para poder lograr esto y también demuestra qué podría hacer CPS para poder crear más programas como este. y puede ser de que puedan llegar a sus metas para el 2030 para tener menos emisiones de carbono. Y la razón de que esto sea la primera, la conservación de energía sea la primera demanda que se debe de usar, es de que se tiene que primero asegurar de que reduzca la demanda lo más posible antes de crear más espacios que usen más energía para que se use lo más mínimo, para que no se esté usando cantidades muy, muy grandes y tratando de conservar, o sea, no funcionaría junto. Esto, pues, la conservación de energía, este programa ayudaría a poder ayudar a la gente con su salud, ayudaría con los edificios, con las casas, con ahorros y también ayudaría a las comunidades más vulnerables y yo, pues, la verdad estoy convencido de que deberíamos estar moviéndonos hacia estos programas para poder tener un futuro más eficiente para San Antonio. Y eso es todo. Gracias, Adam. Te agradezco. Si tú puedes revisar el chat, ahí, y quiero, pues, decir de que cuando hablamos sobre nuestra carta, sobre la eficiencia energética, tenemos que pensar en las partes que a nosotros nos gustan de estos programas para que se implementen para las comunidades que lo necesitan más. Hay comunidades que están pagando más para energía y también están pagando más porque ellos pueden morir si la energía se va. Entonces, tenemos que tener, por ejemplo, una estación de calentamiento, algo así para que la gente pueda acudir a esos lugares. Entonces, lo que quisiera es de que nosotros continuemos a colaborar y poder ser parte de esta conversación que está motivada por el cambio climático y lo que está sucediendo de temperaturas y tiempos más difíciles con el clima y que nosotros, pues, tenemos que usar ya los programas que están siendo creados y también empujar para que esos programas sean exactamente como nosotros queremos y usar, también tener centros de resid... también... perdones, voy a... voy a hablar un poquito más lento, perdón. Bueno, las oportunidades son muy grandes. Estos programas no solamente están excluidos del diálogo público, pero también nuestros líderes no han contestado nuestras propuestas el verano pasado o en octubre no han contestado nuestras ideas sobre la recuperación de COVID que nosotros dijimos que lo podemos lograr juntos. Entonces, esta vez estamos tratando de hacerlo de manera más fuerte para poder mover esta visión para crear conservación. Es una herramienta económica, es algo que nos puede ayudar socialmente y voy a ponerme en mudo, entonces. Seiva dijo gracias en el chat. Y acuérdense de que está la traducción de español aquí abajo y lo vamos a estar presentando a la comunidad en inglés y español. Adam, si tú quieres contestar esa pregunta en el chat. Claro, Caroline dijo que tiene una pregunta sobre el verano cuando hubo, dice, tuvimos temperaturas muy altas, muy calientes y recibimos llamadas de CPS que nos dio instrucciones de no usar energía, cosas que usan energías muy fuertes. Energías fue como usar la lavadora, todo eso, entonces lo que nosotros estamos sugeriendo es que se pueda usar termómetros inteligentes que puedan acomodarse ellos mismos y eso sería usado en momentos específicos para que en momentos de alarma puedan responder estos aparatos y CPS energía la compañía sí está de acuerdo en ayudar a insular las casas y también si la casa de ustedes por ejemplo tiene calentamiento por dentro o aire acondicionado verdad esas son las cosas que pueden ayudar están tratando de pedirle a la gente que hagan las cosas un poco diferentes durante esos momentos de extremos esto ayudaría con este problema de momentos de clima extremo estos programos pudieran resolver estos problemas gracias Justin ya más antes estábamos hablando sobre las llamadas que hemos tenido con CPS y estamos hablando sobre la propuesta que se ha hecho para el mercado y eso fue lo que nosotros pudimos lograr dijeron que lo van a hacer accesible para los apartamentos y fueron incrementos moderados y y eso fue una ganancia para nosotros y la razón por la cual estamos empujándolos más es que acabamos de vivir esta crisis no sabemos cuántas personas todavía están teniendo que arreglar sus casas sentimos que es importante que nosotros tengamos una conversación más profunda más fuerte para poder hablar sobre esto gracias por tu comentario si yo quiero decir algo también los hogares que tienen varias familias puede haber una persona que es el dueño de la casa y luego están las utilidades que se tienen que pagar y puede haber por ejemplo un incentivo para que el dueño de la propiedad pague la mitad y luego y esto pues la razón por cual estos programas de energía de conservación de energía se deben de enfocar en las familias que rentan y tienen situaciones vulnerables es que por veces los dueños de la casa no han insulado sus casas y tienen que hacerlo entonces pueden por ejemplo ayudar con los costos para poder lograr eso y dar incentivos o rebajas y sabemos que cuando hay programas de condominios de varias familias ellos pueden cubrir los costos para la insolación y estoy muy alegre de que lo mencionaste especialmente las viviendas donde viven múltiples familias debería de haber incentivas para que los dueños de las viviendas puedan hacer esos cambios a los edificios se debe de crear programas para que se dé ayuda financiera para que se pueda lograr eso una cosa que también quiero agregar es que en acción de climática del plan climático es que nosotros dimos esta esta idea de que hay que estar empujando a los dueños de propiedad para que ellos estén ahorita hay un programa voluntario que ellos pueden ser parte para poder ahorrar en la energía pero nosotros dijimos que se debe dar más incentivos para que los dueños de las propiedades quieran ser parte de estos programas no sé si tú Ralph tienes algunas palabras que quieras compartir para cerrar he visto que han llegado más personas después de que tú hablaste no sé si tú quieres hablar un poquito más porque ellos llegaron tarde sí claro que sí lo que yo quiero decir es que no solamente no solamente tenemos que tener los paneles solares y estos programas de eficiencia energética es importante que también con muchas cosas verdad CPS está haciendo verdad como por ejemplo este programa de cuidado crítico nosotros no podemos confiar en un programa que no está hecho para cuidarnos y es tiempo ya para que tengamos cambio y con ese cambio se van a hacer mejor las cosas no podemos ir jugando el mismo juego porque vamos a tener los mismos resultados especialmente viviendo aquí en San Antonio yo he visto las cosas buenas positivas y negativas y cuando nosotros tomamos ese brinco para tomar acción las cosas van a mejorar ahorita lo que lo que estoy viendo es que vamos a regresar más fuertes y podemos lograr ser lo que nosotros queremos ser por mucho tiempo hemos querido hemos estado planificando muchas personas dicen que Texas es muy muy un lugar muy bonito es el lugar de la estrella sola y pues yo por ejemplo siendo una persona con discapacidades siento que si tomamos estos pasos juntos podemos hacer algo muy bueno para la ciudad y para el estado podemos ser un ejemplo para todo el estado una de las cosas que me sorprendió cuando estaba preparando para esta presentación el análisis que pudo hacer Adam y Ralph con las tarifas con estos programas es también vimos que el club de sierra tuvo varios reportes sobre las plantas de carbón y estábamos viendo cuánto estamos perdiendo en dinero usando estos programas usando ese tipo de energía y por veces hay más información que tienen estas entidades que funcionan solamente para generar dinero y toda la toda la información que han presentado estas organizaciones solamente están diciendo cuánto nos está costando no están diciendo cómo se les qué les va a beneficiar a la comunidad estos programas cuánto se va a ahorrar nada de eso no están diciendo eso quiero bienvenir también que Seva ha estado interpretando esta llamada entera y ya hemos estado aquí un poquito más tiempo de lo que queríamos aquí hay un comentario bonito en el chat quiero darle las gracias a Seva Ralph y Adam y bueno voy a ver aquí si hay una pregunta más Carolyn te mandó un buen comentario dice aprendí mucho de ti gracias por tu experiencia y vamos a seguir con esto de CPS voy a cerrar entonces como dije esto va a estar accesible para poder seguir la plática sobre las desconexiones sobre los programas de eficiencia sobre las opciones que tenemos como comunidad para transformar nuestras comunidades con los principios de justicia climática justicia energética vamos a seguir entonces con nuestros próximos programas los vamos a tener en varios lugares si alguien quiere asegurar si alguien quiere tener las alertas entonces les voy a poner aquí en el chat el link la contraseña la la lista aquí pueden acceder la lista de eventos donde ustedes pueden asegurarse de que puedan atender y vamos entonces estar ahí presentando todo lo que estamos haciendo con la ciudad para asegurarnos de que estos programas se logren y que las utilidades existan para la gente y que la habilidad técnica también esté ahí para proteger a nuestras comunidades más vulnerables y con eso voy a cerrar mi video y voy a poner un poquito de música y voy a poner esta canción porque me gustó bueno muchas gracias a todos y todas buenas noches